El peligrosísimo Orlando Méndez con la pelota, Soles parece decidido a ser marca, marca más pegajosa. Buccio no se le quiere despegar al rasta, el rasta se ve complicado, dispara, falla. Buccio se sale con la suya y logra la equivocación del equipo de Jalapa. El equipo de Soles con la ofensiva. José Luis Buccio moviendo el balón, rebote importantísimo para Jamel Horn. Iniciando el cuarto periodo, 67-64, perdiendo Soles de Mexicali en casa hasta el momento en esta noche. José Luis Buccio moviendo el balón, Román Martínez. Se le acaba el reloj. Se les acaba el reloj de disparo, 4 segundos, 2 segundos. Buccio tardó demasiado y se le acabó el reloj de disparos a José Luis Buccio. Se desconcentraron de nueva cuenta Lupillo. Y es que el equipo de Jalapa no está permitiendo ni dando libertades a los elementos de Soles. Orlando nuevamente con la pelota, habilitando el número 22. Que falla el rebote para que entre la mola Grasberry. Iba a decir y quítasela, pero ya estuvieron a punto. Sí, sí, estuvieron a punto de quitársela Leroy Hickerson, sacó el colmillo. José Luis Buccio conecta para Jamel Horn. Marcado como chicle Leroy Hickerson con Jamel Horn. Se perfila con la media cuenta. No, está fallando. Hay que armar las jugadas Lupillo. Ya lo hemos estado repitiendo, pero en fin. Viene Leroy, se mete la pintura. Se queda solo y excelente la tapa de Jamel Horn. Excelente la tapa para desviar el disparo del Leroy Hickerson. Que créeme, iban a ser dos puntos más para Veracruz. Mexicali tiene que meter la inteligencia en estos momentos. Que entre el debajo de la pintura, el hombre importante. Rocaso y falla. Que entre la mola Grasberry. Pelota para el equipo de los Salcones. Soles dejando escapar tres puntos. Perdón, puntos. Ya llevan tres ofensivas en donde no han concretado unidades. Y es que que entre el superfila con el gancho. También buscando el foul, Lupillo. Buscando el foul. Aquí hay que usar la cabeza, hacer frío y apoyarse del tablerito. Los Salcones de Jarapa con la pelota. El público pidiendo defensa. El rastro número seis, Sowell. Disparando y el rebote es para el loco. Que falla increíblemente el loco. Rebote para que entre la mola Grasberry. Rompimiento rápido con Justin Griffin. Solito Griffin con la marca de... ¡Qué bárbaro! Falla, pero Román recupera y vuelve a fallar. ¡Qué golpazo le acaban de dar a Román! ¡Wow! ¡Qué golpazo le pegaron! Pero, Jessy. Tres oportunidades. Es el colmo estar fallando debajo de la canasta. Desconcentrados. Sí, definitivamente hay bastante nervio la duela. Y se siente, ¿eh? Se siente esa tensión. Obviamente los sueles no están enchufados en este momento. Y tiene que meterle calma al equipo. Así es, tiene que meterle calma al equipo. 64-67. Lupillo tenemos ya un minuto con 30 segundos y no se ha movido el marcador. Posesión para el equipo de los soles. Nueva posesión. 24 segundos en el reloj de disparo. Ocho minutos por jugar en el último periodo. Importantísimo sacar la victoria para soles. Importantísima la victoria para los locales. 64-67. Ocho minutos por jugar. Se renueve la actividad. Román Martínez buscando el pase para que entre la mole. Gransbury se perfira la pintura. Se perfira el aro. Y conecta dos puntos más. Muy buena canasta. E importante para que entre la mole. Gransbury. 66-67. Y el público haciendo ruido. El señor Hickerson mandando la jugada. Pache de nuevo. Esta jugada que ha salido bastante bien por parte del equipo de halcones. Hickerson buscando un pañero. Apoyándose con el peligrosísimo el veneno. Hernández seleccionado. Nacional tira. Hernández le comete en falta. No entra la canasta. Griffin le comete la falta justa y necesaria para congelarlos un poquito y bajarles el nivel. Pero va a la línea de castigo este hombre que lo sabe hacer bastante bien. Saludos para las chicas de cargas. Saludotes para las chicas de cargas. Un punto la diferencia. Están marcando un técnico. ¿A quién se lo marcaron? Técnico ahorita y así en estos momentos creo que es algo pues ilógico. Se lo marcaron a Justin Griffin. No hay por qué. O sea, no hay necesidad de perder la cabeza. Insistimos. Ambas escuadras deben de estar bastante concentradas. Y bueno, en el cuarto periodo es imperdonable que te marquen un técnico. Viene moviendo Méndez el balón por conducto de Alcones. 69-66. De nuevo tres puntos más. LeRoy se anima a Hickerson y falla. Jamel Holm va buscando el balón y pide calma a José Luis Bucio. Pide calma a José Luis Bucio. Perfilándose hacia la media cancha con Justin Griffin. Justin Griffin mueve jugada con Román Martínez que ha estado apagadísimo en esta noche. El soldado Martínez para que entre la mole Gransbury. Pedía la pantalla. Pase por la espalda de la mole Gransbury. Y de nuevo cuenta con el ganchito. Que es el único que no le ha fallado a Román. Lo pilló en esta noche. 68-69. Se acerca soles a uno. Con siete minutos por jugar. El slow motion hook de Román Martínez resulta. Y el público pidiendo defensa al cuadro Cachanillo. Pero tira de tres. El elemento Harris falla. Rompimiento rápido por parte de Bucio. Aunque en este momento acomoda las piezas. El chaparrón Bucio apoyándose con el número 21 Justin Griffin. Justin Griffin con la marca de el 33 Orlando. Apoyándose con que entra en la mole Gransbury buscando pared. Román Martínez tira de tres. Y no la nieto. Se equivoca Román. Y canasta de Hickerson. Anótenle una más. Y se alejan los halcones. 71-68. Víctor Mariscal le cometió falta. Lo pilló a Román Martínez. Y el árbitro en sus narices no marcó absolutamente nada. Pero en fin. 71-68. Se mueve el marcador. Seis minutos por jugar. Halcones con ventaja de tres. Viene que entre la mole Gransbury. Y conecta dos puntos más. Dos más. Por ahí estaban. Víctor Mariscal estaba legando un faul. El loco al suelo. Sí, faul ofensivo. De que entré le estaba pidiendo Mariscal hacia la persona del loco. El número 14 de Halcones de Jalapa. Que ha estado muy activo en esta noche. Lorenzo el loco real. Y el que no ha visto acción en esta noche es Víctor Ávila. No lo ha visto al tremendo... Al Chabelo. Al 32. Otro seleccionado nacional. Legendario jugador. Leyenda viviente. Solo que a veces pierde la cabeza. Y es bastante... Bastante... Que se deja llevar por la ira. Esperamental. Viene Chaparro Méndez. Qué hermosa canasta. Falla. Falla. Rebote importante. Se sale de milagro. Van a Jamel Horn. Y se siente en la pierna derecha. Justin Griffin. Resintió cuando cae buscando el rebote. Se anima el público. 70-71. 5-20 por jugar en este último periodo. Bucio para Jamel Horn. Jamel Horn buscando la penetración. Se anima de media distancia. Y falla una canasta sencilla, Lupillo. Otra canasta que falla el equipo de los Sueles. 44% Mexicali en sus tiros de campo. Resultado que no. No está favoreciendo. Pedían violación. No la conceden. El equipo de los Sueles. De los Halcones tira de 3. Falla. Rebote para Jamel Horn. Y Bucio le mete velocidad. Aunque ya en estos momentos se calma para que se acomoden. Las piezas. Haciendo movimientos. Jugada de transición. Apoyándose con el 35. Capitán neoyorquino. Carl Elliott. Solito Elliott de 3. Y falla. Errático los Sueles. Ya son 5. No han encestado ni un tiro de 3 puntos. Ya son 5 puntos que ha fallado. Carl Elliott del capitán desde la línea de 3. Viene Chaparro Méndez moviendo la pelota por conducto de Halcones de Jalapa. Busca la pantalla. Conecta con el loco. Lo dejan solo. Intentan zafarle el balón. Pero no están marcando la violación. Técnico Iván. Técnico Iván. Técnico para el coach Iván Dennis. Fue muy evidente la violación del loco. De Lorenzo. Muy evidente. Los árbitros estaban enfocados en seguir los brazos. Y seguir el faul arriba. Y no se percataron de la tremenda violación que cometió Lorenzo. Pero la cuestión en estos momentos es que ya como está jugando Soles. La defensa está desconcentrada. Ya como están fallando de larga distancia. Estos puntos pueden pesar y pueden ser factor definitivo para que Halcones se lleve la victoria. Así es. Tres puntos. Continúa la diferencia. El dominio de tres puntos desde el tercer periodo para Halcones de Jalapa. Cuatro con veinticuatro por jugar en el tercer periodo. En el cuarto periodo, perdón. Solamente tres puntos de diferencia. Tres puntos que han parecido eternos. Que parece que es una losa bastante pesada. Siendo que son pocos puntos. Pero Soles no ha sabido capitalizar en este último periodo las oportunidades. Y las bolas perdidas por parte de Jalapa. Así que veremos qué pasa en este momento. El cuadro jalapeño se ve mucho más confiado. Más tranquilo y más sereno en la duela. Así que los Soles a concentrarse. No perder la cabeza. Y sobre todo hacer las cosas como las saben. Oye, y nos están pidiendo besos aquí en el video local. Con el boldo que te des el beso. ¿Dónde? Ay, ay, ay. Dame mi beso, ándale. Dame mi beso. Se reanudan, se reanudan las acciones. Viene Carl Helios moviendo balón por parte de Soles de Mexicali. Hace la penetración y saca un disparo. Porque no tenía necesidad Lupillo con todo el tiempo, todo el tiempo del mundo. Otra ofensiva desperdiciada. Con todo respeto está dejando ir bastantes puntos el equipo de Mexicali. 70-30-70. Hickerson moviendo el balón por Halcones. 3 minutos con 50 por jugar. Mariscal pedía el balón para mover jugada. Buen robo de Carl Helios. Viene José Luis Bucio. Quiso hacer la media vuelta. Román recupera y conecta. Dos puntos. Román Martínez salvó la jugada, Román. Afortunada jugada. Román Martínez cortando con la suerte ya que Bucio estaba a punto de perder. Y el auditorio de Mexicali se pone de pie al auditorio del Estado. El señor Orlando con la pelota. Tira de tres. Lo sabe hacer muy bien. De nuevo. Otro más. Y él mudece a la afición de Tripabuchi. Corazón. 76-72 la ventaja. Tres minutos por jugar. Y 15 segundos. 76-72. Viene José Luis Bucio. Pedía. Pues falta. Falta. José Luis Bucio que no se la conceden los árbitros. Román Martínez pide el pase a que entre la Molle Granberry. Se anima. Soldado. Razo y falla. De nueva cuenta. Soles de Mexicali en la búsqueda de tres puntos. Con esa jugada desperdiciada de Román Martínez. Todavía queda tiempo. Yo siento que no hay necesidad de tirar disparos de tres puntos de manera tan desesperada. El equipo de Jalapa consumiendo el reloj. Quedan 2.47 por jugar en este cuarto periodo. La marca solo el loco. Y la clava. Un slam dunk. Solo lo dejaron. Y Pauli cuenta. Y así. Se comió toda la finta. Jamel Horn y Granberry. La Molle Granberry. Se comieron toda la finta. Iván Dennis ahí le estaba diciendo. Pues que se pongan de acuerdo. Pónganse de acuerdo al momento de defender. Y parece que hasta el oso está pesando. Porque si cuando la ventaja era de tres puntos parecía pesada. Ahorita ya es de seis. Con la posibilidad de convertirse a siete. Así que Soles deberá ser certero. De ya. Si es que quiere regresar al partido. Falla Lorenzo. Y le zapan el balón a Jamel Horn. Que está totalmente desconcentrado. Desconcentrado. Soles de Mexicali. Y restando dos minutos y medio por jugar. 78-72. El marcador favorable para los visitantes. Que están buscando una manera contundente de llevarse la victoria al de hoy. Viene el chaparrón Méndez. Falla. Rebote para que entre la mola a Granberry. Y ahí Méndez buscando sacarlo de sus cabales. Por no decir otra cosa. Los Soles tendrán la oportunidad de nueva ofensiva. Insisto meterle coco cabeza confianza. Sobre todo la confianza que puedan recuperarla. Aún hay tiempo. Seis puntos la diferencia. 78-72. 2.20 en el reloj. Esta ofensiva. Hay un tiempo fuera. A Iván Deniz no le está gustando nada. El funcionamiento de este equipo. Está viendo cómo hacerle. Porque sinceramente no se ve por dónde. Y bueno. El momento insistimos de replantear. Y del cambio. Pero de Yayes. No puede haber ya más errores. Así es. Saludos para Fernando Pérez. Saludos a Carlos y Fernando. Seguimos la transmisión desde Jalapa. Buen partido de la LNBPM. Saludos desde Aguascalientes. Aunque hayan eliminado a nuestras panteras. Qué excelente equipo son los soles. Alejandra Maldonado. Arriba Alcones. Siga la transmisión desde la Ciudad de México. Muchas gracias por la liga. Gracias a ustedes. Y pues les recomendamos que nos ayuden a compartir nuestro link para el partido de mañana. Alcones de Jalapa. Se está reportando en el fanpage del Morning Show. Saludos desde Jalapa. Saludos para la directiva y para el club de Alcones hasta Jalapa. Qué gran historia y qué grandes logros tiene el equipo de Jalapa. Un cuadro que bueno surgió en el 2003. Tengo entendido y que desde esa época pues han trascendido en el básquetbol. Tienen cuatro campeonatos. Tres de ellos jugados contra Mexicali. Por algo es que se dio ese mote del Clásico Nacional. Del Clásico Nacional, así es. Y bueno, este equipo también ya ha representado a México en la Liga de las Américas. Así que es un cuadro que bueno ha dado jugadores bastante, que ha tenido jugadores bastante simbólicos. Entre ellos el Palmita González. Y qué decir, qué decir del señor Gustavo Ayón que está en la NBA, ¿no? Así es. Leroy Hickerson es el líder anotador hasta el momento por parte de Alcones de Jalapa con 22 unidades. Seguido de Lorenzo el Loco Real con 18. Y por ahí se perfila Orlando Méndez con 16 puntos y tres triples que nos ha conectado ya en esta noche. Ofensiva nueva por parte de Soles. 35 Carl Elliott con 21 Justin Griffin. Justin Griffin para Soldado Martínez. Soldado Razo apoyándose con Carl Elliott. Y en sexta, al fin Elliott se despierta y se apoya en el tablero. Dos puntos más. Soles haciendo marca pegajosa. Buscando el robo de balón de inmediato, que es lo que debe hacer el cuadro Cacharilla. 18 puntos hasta el momento para Carl Elliott. Entre el Grassberry con 22 y Román Martínez con 16. Y el comentario de nueva cuenta, ni un triple conectado para Soles de Mexicali en esta noche. 74-78, un minuto con 45 por jugar. Viene Méndez moviendo el balón. Hace la penetración. Busca a Lorenzo Hickerson. Se perfila de tres. Se le sacaba el reloj de disparo. Y recupera a Justin Griffin para Soles de Mexicali. En una posición muy importante Lupillo. Cabeza fría. Colmillo de Carl Elliott. Tiene que sacar la experiencia en este momento. Se perfila la canasta. Pase para Jamel y pierde la lua. Le cometen foul. Se equivoca Elliott. Podía haber hecho la jugada del Solón que buscó apoyo con la mole. Afortunadamente es para Mexicali. Y le cometen una falta. Y el público en silencio. ¿Dónde está el apoyo en este momento? Si hay apoyo. Solo que hay nervios en este momento. Mañana me voy a traer una matraca para hacer ruido desde aquí. Traca, traca, traca en la matraca. Tiempo fuera por ahí solicitado por el coach de Halcones de Jalapa. ¿Qué te parece si vamos al comentario del Rizos de Oro? Vamos al comentario del Rizos de Oro. Me acabamos de perder. A ver, a ver, ya, ya, objetivamente, digo, viendo, viendo, ya haciendo un análisis. Este, cola. Saca la soda. No puedes lavar lo que no hiciste en tres cuartos en dos minutos. Me acabo de perder. Ese fue el comentario de Héctor el Rizos de Oro. Pero sí tiene razón mi estimado compañero Héctor. Solo les ha dejado escapar bastantes puntos, bastantes unidades. Todos los errores del segundo periodo. Sí, y al momento de fallar. Pues obviamente si fallas, no hay canasta, por lo tanto no se generan puntos. Así de fácil y así de sencillo. En el ámbito de los tres puntos, seis, siete, ocho, nueve, catorce intentos de tiros de tres puntos. Y no se ha conseguido ni uno en esta noche. Increíble, pero cierto, señores. Jalapa con todo, buscando defender, defender su aro, que no caigan más puntos. Los Solos por su lado, los del equipo de Los Solos de Mexicali. Tratando de generar y de no alejar, de no alejarse más del marcador. Setenta y cuatro, setenta y ocho. Un minuto con veinticinco, momento importantísimo en el partido. Posesión muy importante, ganar o morir. Para seguir con la lucha, empatar la serie. O jugar con la triple presión el día de mañana aquí en Mexicali. Viene que entre el para Jamel Horn. Carl Elliott agarra la pelota. Pase para la mole. Grandbury busca el tablero y conecta dos puntos. Dos puntos frente a Loco Lorenzo. Uno, setenta y seis, setenta y ocho. Y ahora sí, la defensa a todo lo que da Lupe. Y la gente se vuelve a animar. Iván Denizodan pidiendo al público que se ponga de pie. Pero ojo con los halcones, que estos no se amedrentan con nada. Hickerson, cuidado, puede tirar de tres. Se le tiene que hacer la marca. Lo hace, le da la libertad. Afortunadamente falla. Rebote por parte de Romel Martínez. Y Soles deberá meter de cabeza y Coco. Quedan cincuenta y cinco segundos. Cincuenta y tres segundos por jugar. Setenta y seis, setenta y ocho. De nueva cuenta partido. No apto para cardíacos. Aquí en el auditorio del estado. Justin Griffin para Román Martínez. Román Martínez que ha estado muy apagado en esta noche. Fue el solo. ¡El solo! ¡El solo! No marcaron el foul. Foul y cuenta. Sí lo marcaron. Perfecto. Foul y cuenta. Aquí tenía que ser canasta de riñones por parte de que entró la mole Gransbury. Y es el momento de que Soles reaccione y capitalice. Excelente penetración por parte de que entró la mole Gransbury. Lorenzo le regala el foul. Que no era necesario. No le regales un punto más. Ya venía el tren a todo lo que daba. No lo podías parar. Déjalo que pase. Que te empate. No que se vaya arriba por un punto. Que fue lo que hicieron los Soles ayer al dejar disparar solito al número cincuenta y cinco parada. En la noche de anoche. Que entre la mole Gransbury dispara. Y los Soles está la delantera. ¡Bien! Aunque la diferencia es mínima. Y así quedan treinta y ocho segundos. Así es. Viene el Conel moviendo. Conel rastas. La gente se anima y empieza el gritadero. Falla. El rebote es para que entré en la fuerza. ¡Bien! 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 El balón y se van con el hombre más certero. Conel foul. Justin Griffin va a la línea. De disparos setenta y nueve, setenta y ocho. Y esto es un manicomio. Esto es un manicomio en esta noche. Que ya la gente estaba dormida. Y creo que entró el despertó a todos. El factor. Y lo importante es que el elemento de Soles anote las dos siguientes canastas de tiro libre. Para que por lo menos force al equipo de Jalapa a tratar de empatar. Y que esto no se vaya a acabar en un disparo de último segundo de Jalapa. Viene Justin Griffin que ha conectado uno de dos intentos desde la línea de disparos. Viene por dos más. Se perfila la canasta. Setenta y nueve, setenta y ocho. Veintiún segundos. Y conecta uno. Ventaja de dos para los locales. Ochenta, setenta y ocho. Veintiún segundos por jugar. Todavía le queda bastante tiempo a este partido, Lupillo. Justin Griffin buscando asegurar la diferencia de tres. ¡Falla! Cuidado, cuidado porque Jalapa te puede hacer un tiro de tres puntos y finiquitar esto. Víctor Mariscal saca el colmillo y en cuanto agarra el rebote. Él es el que solicita el tiempo muerto en la cancha. Cardiaco, Lupillo. Cardiaco, líder anotador, Leroy Kickerson. Que ha estado muy efectivo desde la línea de los tres. Lleva por ahí el treinta y tres por ciento de efectividad. El que ha estado con el cincuenta es Orlando Méndez. Tres de seis lleva conectados. Y Kevin Sowell, que son los tres peligrosísimos, lleva dos de seis. Franco Harris, el chaparrón número cero, lleva tres intentos y no ha conectado. Son los hombres claves para la siguiente posición de halcones de Veracruz. Que son los que se pueden ir arriba en el marcador con un disparo de tres. Ya sea de Harris, de Kickerson, de Sowell o de Méndez. Diecinueve punto ocho segundos en el reloj. Ochenta, 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 setenta y ocho la ventaja para los soles. Ángel González tendrá la consigna de enviar a Orlando Méndez. O si no, el disparo con Kevin Sowell. O si no, la tercera opción con Kickerson. Este trío de jugadores que los sabe hacer bastante bien. Tengo saludos para Baja Sur, para la gente de Baja Sur. Por acá, no entra. Saludos para toda la gente que está siguiendo las transmisiones de Aguascalientes, del Distrito Federal, desde Jalapa. Un saludo afectuoso para todos, para toda la gente de Jalapa, Veracruz. Los protagonistas de nuevo en la cancha, los diez elementos, cinco de Soles, cinco de Halcones. Veremos qué pasa en esta ofensiva. Caso contrario al de anoche, Soles buscaba ganar el partido. Ahora Jalapa buscará empatarlo. O si no, ¿por qué no con tiro de tres buscar ganarlo? Los soles tendrán que defender rápidamente. Kickerson con la pelota, la gente de pie. El público apoyándose. Kickerson con el balón. Pidiendo la defensa, buscan asegurar que no está de dos. Cuidado con el rastro, el número seis. Falta. Le cometen falta al rastro. Falta innecesaria de Justin Griffin. Así es. Calientito el partido. Once segundos, once segundos. Hay tiempo fuera. De nueva cuenta solicitado por Halcones de Jalapa. Por conducto de Ángel González Chávez. Importantísima esta posesión. Once segundos, ochenta, setenta y ocho. Ganar o morir para Halcones en la siguiente jugada. Saludos para Nisi Girer Rentería. Saludos desde Baja California Sur. Saludos para Loli Álvarez hasta Zacatecas, hasta Pregnillo. Al Templo del Baloncesto. Saludotes en esta noche. Brother, brother, saludos. Saludos para Emanuel Mota, para Rip MB, para Braulio Martínez Galindo, Graciela Castro y para toda la gente que está siguiendo la transmisión a través del canal de Ustream de El Morning Show. Recuerda, somos Radio por Internet. Escúchanos de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, tiempo de Baja California, con lo mejor del rock en inglés y en español, ochentas y noventas. Sigue nuestras transmisiones especiales del básquetbol de soles de Mexicali a través de nuestro canal de Ustream. Y también sigue nuestra cobertura de las carreras fuera de camino del off-road en Mexicali y en Baja California. Ya viene la baja 250 de la Score International, con marcas como Monster, Red Bull participando. No te pierdas la transmisión de la baja 250 a través de nuestro canal de video de El Morning Show. Restan 11 segundos, 11 y media segundos en el reloj. Los halcones de Jalapa por medio de Víctor Mariscal van a poner en circulación el balón. Buscando hacerla grande, los halcones también la saben hacer. Los soles buscando defender. El número 6 con la pelota. Le cometen nueva falta. Otra falta, anótenle una más. No habrá tiro, ya que los soles apenas están haciendo su cuarta falta. Y es la estrategia que está utilizando Iván Dennis, evitar los tiros de 3 y cometer las faltas que todavía hay tiempo de realizar sin que se vayan a la línea de disparos. Hickerson con el balón, no hay a quien pasarla. Víctor Mariscal con la pelota para Hickerson. Este hombre lo sabe hacer, cuidado. 5 segundos. Tira de 3, amaga. Mariscal de 3. ¡Coyan y se acaba! Se acaba el partido. ¡Copra soles y llores! ¡Victoria para soles de Mexicali 80-78 en otro increíble cierre aquí en el Auditorio del Estado! Importante victoria para soles en esta noche. Afirmativo se acaba esto. Se empareja 2 a 2. La emoción del básquetbol a todo lo que da. El público reventando la emoción en el Auditorio del Estado. Y ahora el equipo de soles defendió con bastante garra la canasta. Afortunadamente el cuadro de casa sale con la victoria. Se empareja esto. Y bueno, veremos mañana qué sucede aquí en Mexicali. Veremos mañana cuál será el juego de estrategias por parte de halcones y por parte de soles. El comentario sería, se concretó la victoria, que es lo importante. Pero muchos errores, muchos errores, mucha desconcentración por parte de soles. Y pues están pagando la nubateada a estos muchachos. Fue un triunfo, pues vaya, de bastante corazón por parte de soles. Bastante corazón, pero insistimos, no, no, este, desaprovechó muchas jugadas. A ver, estamos viendo algo, Héctor. Al parecer están tirándole una especie de harina, ¿no? O algo. Afición, debe mantener la cabeza fría a la afición y no agreder a nadie. Ok, bueno señores. Pues nos vamos. Estamos de regreso. Bueno, simplemente un partido muy emocionante, ganando el equipo de soles de Mexicali. Al son de 80 a 78. Otro partido no apto para cardíacos. Veremos qué nos depara el destino el día de mañana. Soles debe de replantear y de buscar no fallar. Y sobre todo también el hecho de tener desconcentraciones. Yes, y tu comentario. Así es, pues gracias a todos por seguir la transmisión. Mañana será un partido muy, muy, pero muy importante aquí en el auditorio del Estado. La Casa de Soles de Mexicali. Nada más agradecerles a todos su atención. A toda la gente que estuvo compartiendo nuestros enlaces. Gracias por seguir la transmisión a través del Morning Show y el canal de YouStream. Y pues Lupillo, nos vemos. Nos vemos mañana en la noche y nos escuchamos temprano mañana a las 8 en el Morning Show. En punto de las 8 de la noche en vivo el día de mañana a través de Mexicali. 10 de la noche en el resto del país. Se despide con el gusto y la pasión de siempre Lupillo Velásquez. Soles a replantear. Halcones de Jalapa también a pensar cómo hacer para llevarse la ventaja. Mañana allá a la ciudad de Jalapa. A la ciudad de Jalapa. Así es, 80 a 78 termina el encuentro. Importante victoria para Soles de Mexicali. Mañana estaremos en vivo desde el auditorio a las 8 de la noche. Jessy Montoya se despide. Gracias a Héctor Torres por toda su chamba. Elías Alarcón que anduvo a nivel de cancha. Y pues despedimos la transmisión. Muy buenas noches para todos y disfruten de lo que resta del domingo. Partido bastante extraño, pero bueno, así son las cosas. Buenas noches. Hasta luego. Me retracto en mi comentario. Es. ¿Ya cortaste? Héctor, estamos al aire todavía. Héctor. ¿Era? Por estar viendo las adecanes. Héctor. Ya puedes cortar, gracias.